¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡Ayra Vásquez y su conjunto! ¿Y con este tema así? ¿Qué dice? ¡Cómo la extraño! Aquí me encuentro perdido Es que yo la amaba tanto Todo es recuerdo y llanto Solo en mi casa Solo yo no puedo nada Solo sé que me querías Regresarás algún día Estoy tranquilo, ella a mi lado volverá Estoy seguro de eso Y cuando ella regrese Todo el amor pasará Estoy tranquilo, ella a mi lado volverá Me quedo muy paciente Esperando su regreso ¡Vamos! 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 Bueno, muy buenas noches a todas, a todos Empezarmos a tratar de hacer una cosa que no sea lo más descontracturada posible Porque estamos en un festejo, en un hermoso festejo de mi humilde apreciación Creo que tener 10 años de la agrupación de Soledad, de la agrupación Sol en Reconquista Y se lo decía recién en privado y lo quiero decir en público No debe haber en la provincia de Santa Fe otra agrupación que haya tenido un trabajo tan sostenido Durante tanto tiempo, con tanta vocación militante y con tanto compromiso como tiene la agrupación que Soledad encabeza Así que a mí me da un enorme placer, le agradezco de que me haya invitado Y creo que Reconquista tiene una hermosa oportunidad Creo que hay que, así como logramos que tengamos la primer mujer que presida el Consejo Municipal de la Ciudad de Reconquista Yo creo que tenemos que ir por más Y tenemos que tratar de que nuestra compañera siga recorriendo caminos de compromiso como lo hace Ustedes la conocen a lo mejor, hasta mucho mejor que yo Pero con dedicación, con entrega, con conocimiento y con vocación política No creo que haya, por lo menos dentro de la fuerza política a la que yo pertenezco, que es el peronismo Otra que tenga ese nivel de compromiso, yo me animo a decir en el norte de la provincia de Santa Fe Dijimos que iba a ser muy cortito y que no iba a ser un acto partidario Así que en realidad lo mío va a ser más breve que lo de Luis Agradecerle en nombre de la agrupación que me toca conducir Que nació hace 10 años Donde fuimos creciendo día a día Y consolidando no solamente las actividades, sino consolidando nuestros sueños La verdad es que agradecerles que estén acá Agradecerles el trabajo de todos los días Agradecerles las críticas que nos ayudan a mejorar y a crecer políticamente Para tratar de ser cada vez una mejor dirigente, una mejor referente política Y en algún momento poder llegar a ser la primera intendente de la ciudad Para poder enorgullecerlos a cada uno Muchas gracias por todos, por estos 10 años A mis compañeros que hacen de esta agrupación un orgullo A una gran familia, a mi familia, a mis afectos A todos y cada uno de ustedes que creo que realmente nos valoran Y nos respetan más allá de las diferencias Muchas gracias No, si estamos complicados estamos normal Si estamos complicados estamos normal Porque si viene todo muy bien ya estaríamos dudando Por estos 10 años ininterrumpidos, llenos de éxitos Y que este éxito quede en nosotros Y nos encuentre sosteniendo ideales y proyectos Felicidades por estos 10 años La salutación del Frente Renovador Avellaneda Gracias compañeros de Avellaneda por estar presentes También queremos agradecer las salutaciones de Marcela Velar Y de Lucas Maguid y de Sebastián Piñata Referentes de la ciudad de Santa Fe De Carlos Dolce, de Capitán Bermúdez Gracias compañeros de la ciudad de Santa Fe